Bueno, ahora nosotros le vamos a dedicar un tema a ustedes Puedes cambiar el mundo solo en un instante Puedes cambiar de ronando si quieres que eso pase Puedes mirar adentro tus sentimientos El universo traerá tus sueños Cambiaré el mundo solo en un instante Empieza por ti Empieza por ti Verás que los colores son mucho más brillantes Verás con otros ojos la magia en todas partes Vamos a liberar Arriba y aguilando se ven los horizontes Si el sol también reina ayer Renacerán los hombres Cambiaré el mundo En un instante Endacer por ti Endacer por ti Endacer por ti Endacer por ti Gracias.